Marco Vinicio Ramos relata lo que sucedió con su esposa Mónica Cajamarca Quito Isaca, quien lamentablemente falleció, al parecer, por una negligencia médica. Si se siente ya un dolor medio fuerte del estómago, que ella acude al hospital por emergencia. Ahí cuando fue y acudimos el 2 de enero, fue eso y la volvieron a mi esposa, porque la calmaron con una indicción de hijo. Ella se encontraba en estado de gestación y padecía de preeclampsia. Pero los médicos le habían manifestado que aún le faltan dos semanas para que nazca su bebé. Sin embargo, debido a que no se notaba mejoría en su salud, nuevamente acudieron al hospital, en donde le realizaron la cesárea y su estado empeoró, hasta que finalmente le dieron la terrible noticia. Entre las 6 de la tarde sale el doctor Freddy Torres, que fue medio desesperado, que le van a sacar el útero, que está grave. Y la subieron vuelta a cuidados intensivos y ha vuelto a hacer la otra cirugía. El 9 de enero falleció. Esta familia es de escasos recursos económicos y son dos los menores que quedan sin su madre, la pequeña recién nacida y un niño de dos años de edad. La abuela de los menores señala que el personal del MIES habrían recabado información del caso y esperan el apoyo inmediato, pues como podemos observar en imágenes, el estado en el que viven estas personas no es el adecuado. La habilidad y la bondad de ayudarnos, así, con una casita, digo yo, pues como usted ve aquí, les reches de nosotros. Marco Vinicio es de profesión albañil y sus contratos son eventuales, mientras que doña María Manuela, abuelita de los niños, sufre de diabetes. Ellos solicitan a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, el apoyo correspondiente. Para las personas solidarias que deseen aportar, el número de cuenta de ahorros de Marco Vinicio Ramos Jiménez es 440-615-8813 y su número telefónico es el 098-66-60759. Por el momento, Marco Vinicio y sus dos hijos viven con su suegra en el sector San Cayetano. A criarlos a mis hijos como es debido y a ser padre y madre para ellos. Para Mundo Visión, Joana Chamba.